¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Pelón de Chicago. La política mexicana está que arde señoras y señores. El licenciado Andrés Manuel López Obrador sigue estando arriba en la mayoría de todas las encuestas y los otros candidatos, eso sí claramente, no levantan nada. Los principales contrincantes que son Ricardo Anaya y Antonio Meade siguen esperando un milagro del cielo, pero que sigan rezando porque la mayoría del pueblo mexicano estamos firmes y vamos con todo para que este primero de julio del 2018, el señor Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de Estados Unidos Mexicanos. Los de la mafia del poder, eso sí, claramente están temblando y están contratando todo tipo de personajes para desestabilizar y manchar la campaña política de nuestro gallo AMLO a la presidencia de México. Están contratando artistas, cantantes, actores, escritores, deportistas, funcionarios políticos y hasta periodistas. Lo que no saben es que el pueblo ya no es tonto, el pueblo ha abierto los ojos y gracias a las benditas redes sociales. Es por eso que nuestro apoyo 100% incondicionalmente con el señor Andrés Manuel López Obrador. Fíjense hasta dónde llega esa ambición al poder. Hace dos días, un periodista de Milenio y Televisa llamado Ricardo Alemán publicó un tuit en Twitter de muy mal gusto, que esa acción es totalmente intolerable. Si eso hubiera pasado aquí en Estados Unidos, el servicio secreto le hubiera caído en un 2x3 a esta persona. Miren la imagen. ¿Hasta dónde llega el miedo para desestabilizar y manchar la persona de nuestro candidato? Ricardo Alemán está incitando a la violencia. Además, está haciendo un llamado para asesinar a un candidato que va para la presidencia de México lo más seguro. ¿Saben una cosa? El pueblo mexicano ya no aguantaría ningún otro magnicidio. Porque ya una vez nos quitaron a una persona, a un ciudadano mexicano que pudo haber hecho muchas cosas. Una de ellas, cambiar totalmente a México. ¿Y qué hicieron? No lo arrebataron. Ténganlo por seguro que una segunda vez no vuelve a pasar. Porque van a conocer la furia del pueblo mexicano. Esos mismos ciudadanos de ese país que están cansados de corrupción, de impunidad, de injusticias y de pobreza. Nosotros que apoyamos y que vamos a votar por AMLO para que sea el próximo presidente de México, queremos intentar el cambio. ¿Cuándo lo van a entender? El señor Andrés Manuel no es ningún peligro para la nación, como lo siguen afirmando expresidentes, economistas, políticos, funcionarios, bueno, todo tipo de personas. ¿Y saben por qué? Porque no nos puede ir más peor como nos tiene actualmente viviendo el PRIAN. Ellos no nos tienen viviendo como en Suiza, como en Dinamarca o como en Noruega. Miren cómo vive la mayoría del pueblo mexicano. La mitad de la población vive en extrema pobreza. ¿Cómo puede ser posible que todavía la gente crea que si AMLO llega a ser presidente, nos convertirá igual o peor que Venezuela? Estamos igual o tal vez más fregados que el país venezolano. Vayan a los pueblos y a los ranchos para que vean cómo vive la gente. Tómense un vistazo. Aquellos que tienen miedo que López Obrador llegue a la presidencia es porque van a perder su huesito, su beneficio, sus regalías, sus prestaciones. Esas son las personas que tienen miedo. Pero el mexicano que no tiene ya más que perder son aquellas personas que este primero de julio van a salir a poner una X para votar por Andrés Manuel López Obrador para que sea el próximo presidente de México. Ese ténganlo por seguro. Nosotros queremos intentar el cambio. Ya basta de impunidad, de injusticias, de desigualdad, de corrupción. Los políticos y los empresarios más ricos y el pueblo mexicano más pobre, ellos sí, buenos salarios, beneficios, regalías, prestaciones, desvíos de dinero, propiedades. ¿Y nosotros qué? Ya basta de todo esto. Tenemos que intentar el cambio. Y aunque vivamos en Estados Unidos, desde acá vamos a votar. Porque somos 11.3 millones de migrantes mexicanos que nacimos en México. Y la mayoría vamos a votar por hablo. Y que el gobierno de nuestro país nos provea todas las herramientas para el desarrollo social, integral, familiar de todas nuestras familias. Eso es lo que queremos. Porque también, como lo vuelvo a repetir, los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos, también tenemos derechos, también tenemos ideales y también merecemos el derecho al voto. México, mexicanos en Estados Unidos, el pelón de Chicago, un mexicano que a pesar de que vivo acá en este lado, sigue preocupado, me sigue interesando lo que sucede en mi país de origen. Porque todo lo que pase allá, nos afecta directamente por todas nuestras familias. Si este video te gustó, dale pulgar arriba, compártelo en las redes sociales, deja tu comentario ahí abajo y dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Acaso lo que yo digo no es verdad? ¿No es lo que quieres? Recuerda, todos somos mexicanos. Todos debemos de ver por los demás. Porque para que un país avance, todos deben de tener la misma igualdad y merecerse la misma justicia. El pelón de Chicago, suscríbete al canal y que viva México, AMLO 2018. Y no soy ningún chairo, hasta pronto.